¡Oh my god! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo Christmas Hack. Hola, se nos ha pasado el año hablando, he estado muy desaparecida, ha sido todo un auténtico, no sé ya ni de cómo describir este 2021, pero ha sido todo un caos, todo un caos, muchos cambios, cosas buenas, cosas malas, como siempre, ¿no? Como cada año, pero no sabéis, no sabéis las ganas que tenía de sentarme aquí y empezar con este reto, esta super serie que hacemos aquí en Alcalá durante todo el mes de diciembre. Creo que muchos años empiezo este vídeo diciendo lo mismo, pero no os miento si os digo que este año, este año realmente lo tengo cero preparado. Hoy es martes 30 de noviembre, oficialmente mañana empieza el Christmas Hack y estoy aquí grabando el primer vídeo. Tengo vídeos grabados, pero no tengo nada subido, nada preparado y creo que debía ser así este año, no sé por qué. Estoy como un poco agobiada, pero no, no, o sea, creo que este año van a ser muchos vlogmas, este año va a ser todo muy sobre la marcha, a disfrutar mucho el momento. Y sí, obviamente tengo vídeos planeados y me podéis dejar sugerencias en comentarios, pero quería que mi vuelta a YouTube después de este parón de que desde verano fuera natural. Y que básicamente fuera algo que me apeteciera mucho hacer y no sabéis la emoción que me ha entrado al estar en plan cambiándome, preparándome para el vídeo y decir Vamos a grabar el primer vídeo del Christmas Hack. Chicos, que es que llevamos haciendo esto desde el 2014. O sea, madre mía. Y quiero, por favor, que me dejéis abajo en comentarios cuántos años lleváis viendo el Christmas Hack, o sea, cuántos Christmas Hacks lleváis ya en la mochila, por favor, porque sé que algunos de vosotros lleváis aquí desde el primero. Lo que me hacía muchísima, muchísima ilusión. En fin, no tengo guión para este vídeo, me voy a sentar y charlar. Vamos a hacer un live update de mi desaparición de todos lados. Voy a contaros un poco qué he estado haciendo estos meses, cómo me he encontrado. Podéis ver que estoy en mi office. Estoy probando luces porque he puesto los foquitos porque, bueno, básicamente son las 6 de la tarde. Acabo de trabajar y me he puesto a grabar el vídeo. En fin, estoy muy, 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 muy contenta, muy contenta. Bueno, lo que os digo. Estoy en mi office, ¿vale? Me he montado una súper estantería con mis mangas, con todos mis funkos favoritos, mis cositas de Japón, plantitas... Bueno, mis cositas frikis, ¿sabéis? Que me da la vida esta estantería. Me encanta. Tengo mi koi, que no lo veis entero, pero tiene sus lucecitas dentro. En fin, ha habido muchos cambios en casa, ha habido muchos cambios en mi vida, muchas cosas... Como bien sabéis, empezábamos el año con la situación de que me quedé sin trabajo y eso fue como anímicamente y me sentó bastante mal. Luego estuve unos meses cuidando de mis sobrinas en casa de mi hermano, con mi cuñada y mucho más cerca de la familia, lo que creo que fue como un poco de cojín emocional para la situación en la que estaba en ese momento. Y la verdad es que disfruté muchísimo de mis dos enanas, María y Paula, que las dos están enormes y tremendas, o sea, es que estoy que me las como... Bueno, ya sabéis que yo estoy obsesionada con mis niñas. Después de todo eso llegó el verano, llegaron las vacaciones, vacaciones porque no tenía trabajo. Y bueno, me centré un poco en hacer cositas aquí en casa, limpieza, hecho with yourselves, e hice el makeover de esta habitación creo que en dos días, tres días, rollo desmontar todos los muebles, pintar, montar, organizar... Pero bueno, estoy muy orgullosa de esta habitación, es mi salita creativa y bueno, ahora también es donde trabajo, porque sí, desde prácticamente que me quedé sin trabajo, me tomé unos días de aceptar la situación y luego empecé a tirar currículums. Y ha sido una búsqueda interminable de que gente que directamente te responde en entrevistas que no van a ningún sitio, sitios que no te acaban de cuadrar... Hasta que al final, en agosto, en el mes más raro para encontrar trabajo, que es cuando todo el mundo está de vacaciones, encontré una oferta. Y encontré una oferta que se cuadraba muchísimo a, digamos, mi set de habilidades y a lo que yo estaba buscando en un trabajo. Y ya llevo trabajando aquí desde septiembre, empecé el 23 de septiembre, 23 también, en plan, mi número favorito. Y la verdad es que no podía estar más contenta con el trabajo, o sea, estoy currando un montón, un montón, porque además he entrado en una de las épocas más ajetreadas. Pero la bienvenida que tuve fue como... o sea, dos días de adaptación y luego ya estaba... o sea, me he sentido como en casa desde el primer momento. Tanto con mi jefa como con mis compañeros, con todo, ha sido como... Yo creo que es una de las cosas que más me ha alegrado la vida, ha sido esto, el poder encontrar como un lugar en el que trabajar, donde se te respeta, se respeta tu opinión, te incluyen desde el primer momento y entras dándolo todo y a tope con proyectos. No os voy a decir exactamente dónde trabajo, pero os puedo decir que es una ONG, trabajo para una organización sin ánimo de lucro. Sí, me pagan, porque esto fue lo primero que me preguntó mi madre, en plan, ¿pero te pagan en una ONG? Y yo, sí, mamá, me pagan, me pagan, hay mucho, muchísimo trabajo, pero la satisfacción personal con la que acabo los días, con la que ves los resultados de los proyectos, de las acciones en las que trabajas, o... bueno, o sea, es una pasada. Hoy mismo hemos tenido una entrevista con una de las personas que acompañamos en la entidad, que es básicamente, bueno, la ONG es para ayudar a las personas mayores, que es una de las cosas que también me emociona mucho, porque, como sabéis, este año también, bueno, el año pasado ya, el año pasado ya, Dios mío, con el COVID yo perdí a mi abuela y fue un palo muy gordo, entonces es un poco también como que estoy ayudando a gente mayor, ya que ya no puedo ayudar a mi abuela, bueno, no que me emociono con esto, pero en fin, que estoy muy contenta, y aquí estoy, hablando de todo, aún un poco en periodo de adaptación, porque realmente hace poquito que estoy, pero ya he conocido a todo el equipo, hemos tenido jornadas de equipo, me lo he pasado súper bien con todos los compañeros, y la verdad es que estoy muy emocionada y aún quedan muchos retos por venir, mucho trabajo por hacer, y estoy a tope, la verdad es que estoy a tope. Eso sería todo, un poco al trabajo, a raíz de todos estos temas, obviamente he tenido mucha ansiedad, he tenido muchos traumas y tal, con mi psiquiatra, etc., porque ha sido un año de vaivenes emocionales, de mucha inestabilidad, y claro, tengo muchísima suerte, pero vamos, muy afortunada de poder estar en este piso, que es de mi familia, entonces claro, o sea, es que me imagino si estuviera en el otro piso y me hubiera quedado sin trabajo, vamos, no sé, bueno, me hubiera arruinado para pagar el alquiler, en fin, entonces, bueno, era todo como este limbo, en el que estamos todos metidos en esta época, con el tema del maldito bicho, que no deja de reaparecer, con nombres nuevos, pero no deja de dar por seco el señor, en fin, estos últimos dos meses han sido como muy... ajetreados, agobiantes, pero en plan bien, mucho estrés, pero en plan bien también, muchas cosas a la vez, me pincharon, ¿vale?, y me siento fatal las dos veces, o sea, Dios mío, qué horror, de hecho tuve como efectos secundarios, tuve que ir al cap, pensaba que tenía el bicho, pero al final no, bueno, han sido como, bueno, también muchos altibajos por todo esto que os digo, que emocionalmente también ha sido como todo una montaña rusa, y eso obviamente, eso afecta al cuerpo. Pero bueno, todo es bien cuando acaba bien, no sé cómo es la frase esa, y tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas de sentarme aquí a charlar con vosotros otra vez, no sé por qué, no sé por qué me ha costado tanto el arrancar y volverme a sentar aquí, y volver a emocionarme a hacer vídeos, simplemente creo que el Christmas Hack era el motivo que iba a arrancarme de este bache creativo que he tenido sobre todo a nivel de redes, de un poco de todo, ¿no?, de que, bueno, no ha sido hasta ahora, final de año, que parece que todo se está poniendo un poco en su lugar, y entonces, bueno, poquito a poco estoy ahora asentándome, estoy asentándome. Como también sabréis, porque creo que lo dije en el último vídeo que hice en agosto, Nuni, Bruno ya no está, y van a ser las primeras navidades sin él, y se me hace muy largo no tenerlo en casa, últimamente lo estoy echando mucho de menos, y estoy muy tonta, le estoy diciendo, ¿podemos tener otro perrito?, y me dicen, no, que yo entiendo, y no, no, o sea, quiero, obviamente yo quiero tener muchos perros y ayudar a todos los perritos que pueda, pero no es momento, pero he hecho mucho de menos, eso también ha dejado mucha marca en mí, porque era mi primer perrito adoptado, y lo echamos mucho de menos, pero bueno, tengo a las dos gordas en casa, que bueno, que si me seguís por Instagram, habréis visto que le he tenido que cortar una oreja, a verla, que de verdad, me la he llevado mucho tiempo con una herida en la oreja, que no había manera de curarle, y al final resulta que se hizo como una super infección, y se le estaba como cada vez subiendo más por la oreja, y el otro día me dijo, hay que cortar, y sí, sí, y le han cortado rollo así, y le estiras las orejitas así, pues esta la tiene, aquí, entonces tiene como esta así, y esta, pero bueno, bueno, estamos ahora, aún tiene los puntitos, antibióticos, curas, paciencia, pero bueno, ya mánicamente está mejor, a ver si después de esto, ella también se asienta un poco, como yo, pero bueno, ay chicos, qué raro se me hace estar grabando, qué a gusto que me siento otra vez aquí delante de la cámara, porque últimamente, sobre todo estos meses, he estado mucho detrás de la cámara en el trabajo y tal, y jolín, y que echaba mucho de menos esto, y que también sé que a lo largo de este año me vicié mucho con Twitch, al principio, y como que dejé un poco de lado el canal, pero no sé, yo creo que necesitaba este tiempo un poco de centrarme, y de decir, realmente quiero seguir con YouTube, realmente quiero seguir en redes, realmente quiero seguir haciendo todos estos proyectos, y sí, 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 o sea, don't worry, que vuelvo, obviamente me vais a tener aquí día tras día, hasta final de año, así que os vais a hartar de mirar, todo lo que no habéis tenido durante el año, os lo vais a comer ahora aquí cada día, como os digo, no tengo casi nada planeado, he hecho, de hecho, mirad que llevo el pijama puesto, he hecho vídeos con Noe, con Patri, obviamente, que veréis que me tiñó y me cortó el pelo el otro día, que de hecho me lo veo súper corto, me hizo como un experimento de capa, yo qué sé, pero sí, o sea, tenemos vídeos de, vamos a hacer, hemos hecho DIY, hemos preparado el calendario de adviento, que tengo colgado en el comedor, y que tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? porque Patricia me ha dicho que lo tengo que hacer cada día en stories, así que, si no me seguís en Instagram, os lo dejo por aquí, y seguidme por ahí también, porque me vais a ver también, ver qué me hace hacer mi súper socia, con el calendario de adviento, ¡ay, Dios mío! ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho varias cosas, hemos hecho un tío, decoraciones para casa, y bueno, básicamente, pasar el día con ellas, han sido muchas risas, en eso, de esos, ya tengo blogs para editar, que seguramente lo veréis mañana, pero bueno, decidme en comentarios qué vídeos os apetece ver, y voy a ir grabando, literal, mañana cuando acabe de trabajar, me sentaré otra vez aquí a grabar uno o dos vídeos, esto sí que me quiero preparar, porque quiero haceros un favoritos, quizás de un poco en general, de los últimos meses, barra del año, porque hace mucho que no hago ese vídeo, y me apetece mucho grabarlo, quiero sentarme a hacer un poco de review de todo, obviamente, obviamente vamos a tener vídeos del bullet journal, aunque tengo que deciros que últimamente no lo estoy usando, porque aún no he encontrado bien bien qué sistema de organización usar para trabajo y todas las cosas, tengo un pie en Notion, con cosas del trabajo tengo un pie en el Trello, tengo una libreta donde me voy apuntando cosas, pero estoy aún, lo que os digo, en proceso de asentarme, entonces voy probando diferentes cosas, de hecho el otro día me regalaron esta planner, es una planner de rollo, si estabais aquí en los primeros vídeos de organización que hacía, yo usaba una small skin que tenía en esta disposición, que no sé si veis por la luz, sí, ahora, que tienen como la semana aquí y la página de notas en el otro lado, he decidido que voy a usar esta libreta, empieza en enero, bueno, no, diciembre, creo que la última de diciembre empieza, pues he decidido que voy a usar esta solo para el trabajo, porque además es finita, la puedo llevar para arriba y para abajo, y separar completamente lo personal del bullet journal con lo del trabajo, porque hay muchas veces que necesito tomar nota random, y en el bullet luego es como que no me gusta, porque queda feo, y mezclar cosas, y obviamente cuando hago los vídeos, pues no os puedo enseñar las cosas del trabajo, así que he decidido separarlo, bueno, ya sabéis que antes, igual que tengo el bullet journal de la uni, pues mira, lo voy a separar, porque a mí personalmente me funciona más así, entonces aún estoy un poco reorganizándome, bueno, todo esto, y bueno, quiero haceros un house tour, porque además, si no me equivoco, Patricia me lo ha puesto en el Latin Calendar, para que no se me pase, así que house tour vais a tener, aunque sabéis que en esta casa todo cambia de sitio, cada dos por tres, pero bueno, veréis lo poquito que he decorado de Navidad, porque el árbol en esta casa ya he puesto desde medianos de noviembre, porque el espíritu navideño era necesario este año, y dije, pues venga, lo vamos a poner antes, porque why not? y no sé, no sé chicos, ay, no sabéis lo contenta que soy de estar aquí sentada ahora mismo, o sea, y de recuperar las noches de edición, que friki que soy, o sea, que friki que soy, pero bueno, ya llevo un par de días editando antes de irme a dormir, y es guay, es guay, y lo echaba mucho de menos, la verdad, ahora simplemente quiero acabar de coger un poco la rutina con el trabajo, porque hay dos días que voy a la oficina y el resto de días teletrabajo, pero seguramente en enero no salen ir tres días a la oficina, entonces quiero ver un poco cómo me organizo la vida, y después del Christmas Hack veremos cómo me planteo el calendario en redes, tanto aquí en YouTube como Twitch, porque quiero volver a hacer Twitch, me encantaría poder hacer rollo cuando me pongo a trabajar los días que esté en casa, pero creo que para eso voy a tener que pedir permiso, preguntar al jefe, si puedo o no, no sé. Y bueno, varias cosas, ¿no? Y hay cositas que quiero retomar, como por ejemplo a Patreon o el Club Hack, que ha sido un completo fracaso, chicas, del Club Hack, de verdad, lo siento, porque mi super idea resultó ser un fiasco total. Escribidme por privado, porque tengo pendiente escribiros un mail y arreglar todo este tema para que de cara a enero, pues podamos volver a Patreon, que a pesar de que nos hable a comisiones, acaba siendo lo más práctico, al final, pues bueno, el servicio también lo pagamos, ¿no? Pero bueno, que no volveremos a Patreon, lo siento por el mareo, pero es que esto es todo muy complicado. Y ahora mismo no estoy yo para ponerme ahí a codificar plugins y poner cosas en la web, porque ya tengo bastante de todo, de todo, de todo. En fin, chicos, que estoy muy contenta, planeo volver a tope ahora con los vídeos. Poco a poco quiero volver a estar más activa por Instagram, por redes, quiero volver a hacer directos de Twitch, porque vais a flipar cuando veáis mi isla de Animal Crossing, porque obsesionada es poco, o sea, viciadísima me tiene, es como mi escape, me encanta. O sea, le decía el otro día a Albert, le digo, que sepas que jugar a Animal Crossing me quita las ganas de mover muebles en casa, así que déjame jugar tranquila, porque te ahorrarás muchos maldacaps, muchos dolores de cabeza en casa con Chris moviendo todos los muebles. En serio, yo no sé cómo me soporta con esto porque soy ultra pesada, porque ahora de hecho estoy pensando en cambiar un mueble del comedor, porque tengo muchas plantas, ya las veréis. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, me tendría que haber hecho un guión, pero no, me he hecho el fútbol. Vamos a charlar. Me falta el café, que no me puedo tomar otro porque no sé si me notáis aquí, toda espitosa. No sé, no sé, decidme en comentarios lo que os apetezca ver este Christmas hack, tenemos un vídeo de outfits para la oficina, inspiración de Patri, tenemos esto que os digo, los doy yourself, tendremos muchos blogs. Quiero hacer como, quizás no vídeos de rutinas, pero blogs enseñándoos un día, pues cómo me organizo y cómo trabajo desde casa, por ejemplo. Quiero hacer un vídeo con mi madre, pero tenemos que cuadrar una fecha a ver si hablan el puente, que ahora se me vienen, me he cogido un par de días de fiesta, entonces tendré unos cuantos días tranquilos, a ver si con ella puedo quedar un día y grabar y hacemos alguna receta navideña, o galletas, o bueno, ya sabéis lo que hacemos, que nos ponemos nuestras tonterías de Navidad y nos ponemos ahí a hacer el tonto. Pues algo así. Y no sé, no sé, chicos, que me alegro un montón estar por aquí, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que me escribís por todos lados, si me preguntáis si estoy bien, que me echaréis de menos por YouTube, aquí vuelvo. Y como os digo, también quiero volver a Twitch, porque me daba la vida poder hablar con vosotros directamente cada tarde, es una compañía muy grande, entonces como ahora mismo estoy acabando, por cierto, update de estudios, estoy acabando un curso de marketing digital en la UOC, que de hecho acabo ya este mes, y después de esto volveré a la academia de japonés, que también tengo muchas ganas porque el japonés lo dejé muy parado, y ahora quiero reconectar, empezar el semestre seguramente en febrero, en la academia normal, entonces pues igual hacemos un directo a la semana, no lo sé, todas las tardes, no creo que vaya a poder estar, porque ya os digo, hay tardes que estoy hasta las 500 en la oficina, pero al menos los lunes, miércoles, que son los dos días que estoy en casa trabajando, y que puedo estar aquí por la tarde, pues que igual sí que nos vemos. Y quiero volver, quiero volver a ir retomando todas estas cositas, y hacer los estudios with me, y hacer vídeos y jugar al bingo en el Twitch, por Dios, que si no estabais por Twitch, cuando vuelva yo os lo anunciaré por aquí, y haremos directo en Twitch, porque la plataforma para hacer directos para mí, ahora mi preferida es Twitch, ya os lo digo, porque hacer directos aquí en YouTube es un poco caos, pero yo quiero volver a seguir haciendo estos vídeos aquí, y Cris estará un poco, como siempre, esparcida un poco por todos lados. Sí que me repito y que lo digo muchísimo, pero muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar siempre aquí a mi lado, por todos vuestros mensajes de cariño en todos los momentos en los que os he compartido cositas, que vuelvo, que quiero veros aquí a todos escribiendo en comentarios de cuántos crema hacks lleváis aquí, por favor. Este año no os prometo tener los vídeos para desayunar, quizás este sí, porque lo voy a editar y subir ahora, pero, como os digo, voy a ir muy al día, van a ser quizás más blogmas que vídeos preparados, pero obviamente no dejéis de dejarme, no dejéis de dejarme vuestras ideas en comentarios para que pueda preparar vídeos de, no sé, lo que se os ocurra, tipo rollo así el house tour, o vídeos que quiero hacer estudi-blogs, en plan, haceros un update decente de todo el tema de los estudios, que me planteo para el futuro, porque sí, que se está pensando en qué estudiar ahora. Además he estado haciendo algunas formaciones extras, así en marketing, analítica digital y tal, por el trabajo que también es guay, que bueno, que igual podemos hacer un día, pues os hago un vídeo de lo que quiero estudiar y tal, y me podéis recomendar cositas también. Bueno, no sé, que ya veremos. Cualquier petición, idea, tanto por aquí como por Instagram me podéis escribir, y eso, que seguidme por Instagram, que vamos a tener el calendario de adviento cada día, empezando ya hoy. Así que me supongo que ya lo habré abierto, así que podéis ir a Instagram, a cotillear, y a darle like a la foto de hoy, que es la de ¡Empezamos el Christmas Hack! Que no me lo creo, que ya se nos acaba el año, ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y no es que no es por nada, pero yo en febrero hago 30, ¿eh? O sea, tengo la crisis de los 30 aquí encima también. En fin, chicos y chicas, que muchísimas gracias por estar otro año aquí, que vuelvo, vuelvo con las pilas cargadas, vuelvo a tope, estoy muy contenta ahora mismo porque mi situación personal pues ha mejorado, sobre todo con el tema del trabajo, pero con Albert también estoy súper bien, estamos muy bien aquí en casa ahora, y poquito a poco las cosas como que se van poniendo en su lugar, y como que todo va haciendo click, y como que yo misma también estoy un poco cada vez mejor, entonces eso pues creo que se transmite. Pero en fin, que preparados, 31 vídeos de aquí a final de mes, y luego en enero ya veremos un poco cómo va todo, cómo empieza el año, y cómo nos organizamos, pero volveré por aquí por YouTube, volveré por Twitch, Instagram, ya me tenéis por ahí. Así que nada más por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado esta charleta de Cris, que nos vemos mañana, aquí, otra vez, nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack, y que nada, que espero que estéis muy contentos, muy excited, y que estéis todos bien, cuidaos mucho, salud y todo, porque además hay un montón de virus por aquí. Y nada más chicos, esto sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mi rollazo persiana, que os he pegado, pero que de verdad, que estoy muy, muy, muy contenta de empezar la locura navideña de Cris, de tener un vídeo cada día hasta el 31 de diciembre, así que suscribíos, no os perdáis nada, que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. Adiós. Chau.